Bienvenidos nuevamente a Auro Marqueo Florida 2741 North Oran Blonson Trail en Kissimmee, cerca de la oficina de las licencias. Estamos ubicados entre la Carroll Avenue y la Oceola Parkway. Venga y visítenos, tenemos un gran inventario ahora, más de 135 carros a su servicio, todos con garantía, por más de 3 meses o 3 mil millas o 24 meses en nuestras instalaciones. Venga y visítenos, vamos a ver lo que tenemos para ustedes hoy. Auro Marqueo Florida ofreciéndole los mejores precios, la mejor garantía de todos los dealers aquí señores, tienen la garantía en nuestros talleres y la garantía exterior. Este Kia Rio 2007 por únicamente 7 mil 990, todos nuestros precios están en los vidrios, no tenemos que ocultar nada y todos nuestros carros tienen la garantía que les ofrecí. God has blessed us once again, new inventory 2008, Toyota Yaris 8490, our prices are going to be insane, greater, greater insane. En este frío, comprate este Toyota Camry 2008, que los asientos son calientes, el motor caliente, el color caliente, 2008, 11 mil 990. ¿Qué tal amigos? Comenzando el nuevo año con deseos de servirte, mira toda esta línea que tenemos en Auro Marqueo para que tú puedas disfrutar un vehículo de 4 mil, 3 mil, 2 mil pesitos y con toda la garantía que te ofrece Auro Marqueo Florida en Kissimmee. North OVT 2741, North OVT 407-979-4982, te esperamos. Mira este hermoso Acura MDX 2002-8990, hasta tiene los asientos que se calientan, en esta temperatura lo vas a necesitar. Aquí tengo el carro familiar para toda su familia, un 2004 Nissan Quest, solo 7490. Perfectas condiciones, todo le funciona. Venga y lléveselo ahora. Feliz Año Nuevo, aquí tenemos una 2004 Toyota 4Runner para que empiece el año bien. Así que venga aquí y llame a los números que se presentan y mencione a TV Auto Mall y le haremos un especial. Venga, aquí lo esperamos. Recuerden, Auro Marqueo Florida, número de teléfono 407-979-4982, localizado en la 2741, North OVT. Venga, hoy cada semana traemos nuevas unidades de 15 a 30 y su carro le está esperando. Diga que lo vio en TV Auto Mall, llevando el negocio perfecto a su casa. ¡Golenos! Dile Tchero